¡Hola! Soy Aroli Carrasco y hoy te voy a enseñar a preparar helado casero de chocolate. En un recipiente vamos a cernir 45 gramos de cocoa. En un bowl tenemos 500 mililitros de crema de leche. Vamos a batirlo hasta llegar a este punto medio cremoso. No tiene que llegar a punto chantilly, tiene que ser más suelto. Le vamos a agregar la cocoa poco por poco y vamos batiendo hasta que se mezclen ambos ingredientes. Batimos a velocidad media. Añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Esto es opcional. Nos ayudamos con una espátula para mezclar todo y no quede cocoa por los bordes del bowl. Ahora agregamos 300 gramos de leche condensada y comenzamos a mezclar con movimientos envolventes. Añadimos chispas de chocolate al gusto y mezclamos. Vamos a agregar la mezcla a un recipiente. Y la otra parte la metemos a una manga repostera. Aquí tengo molde de silicona. Voy a colocarle palitos de esta manera. Ahora vamos a agregar con mucho cuidado la mezcla. Damos pequeños golpecitos para quitar el aire. Vamos a colocar papel film a cada uno de los moldes. Acomodamos bien y los llevamos al congelador por toda la noche o 9 horas como mínimo. Aquí tengo cobertura especial para helados. Vamos a retirar con mucho cuidado los helados del molde. Voy a sumergir la paleta con mucho cuidado y listo. Vuelvo a repetir el mismo proceso con los demás. Ahora tengo el molde grande. Vamos a sacar un poco de helados de esta manera. Y vamos a colocarlos encima de un barquillo súper crocante. Este barquillo es de la marca Negusa. Y como ven tenemos otra opción para disfrutar de un rico helados. Y así nos quedaría nuestro delicioso helado de chocolate. Súper cremosito y casero. No te olvides seguirme en las redes sociales. Unirte a mi grupo en Facebook. Y suscribirte a mi canal para no perderte mis próximos videos.